Música 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 Ya le hago con las pinzas perros Música Vamos a darles con todo Vamos a ver a ver Que estamos hechos Si, venga Vamos perros eh Y su madre todos Ah que buen ladrido eh Espartame Como de San Bernardo Música 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 Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, agárralo, agárralo Siga, siga, siga Agua, agua, cuidado, cuidado, carnal, ¿todo bien? Ah, tengan cuidado, venga, 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 acá está, aquí está Ya los veo, hey, a las 12, David, aquí derecho ¿Contacto? Sí, 8 metros, no, 10 metros, poquito más Es más adelante, ¿es más? Sí, sigamos Vamos, vamos Acá está la explanada, güey Que no se ve el cuadro, me tenemos que ir a levantar la bandera Es lo que no veo Ya sobrepasamos, güey, sigan derecho por el río Sigan derecho por el río, ahí vienen, ahí vienen Enemigos, contacto, contacto Ahí están, creo que tienen el punto, güey Creo que tomaron el punto, eh Se están quedando ahí resguardando algo Ey, vato Mándame, mándame, monos por acá Acá está libre, podemos flanquearnos Aquí nos ayudan los árboles Vénganse, vente Wookie, Wookie, por acá ¡Vamos, vente, vente! ¡Venga, tírale, tírale! ¡Fue aquí, fue aquí, fuera! ¡Fue aquí, fuera! ¡Fue aquí, fuera! ¡Fue aquí, fuera! ¡Cúbrelo! 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 ¡Cuédale! ¡Cúbrelo! ¡ twenty-two, por acá! ¡Cúbrelo! ¡Venga, güey! ¡Aquí, tú estás ocho! ¡Venga, wección, wección! ¡Aquí, tú estás ocho! ¡Venga, venga, güey! ¡Venga, güey! Hijo de B, qué bueno que me dijiste. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vente, payaso! Ahí quédate, amigo. Ahí quédate. Tírate al piso. Tírate al piso. Estás muerto. Tírate al piso. Acuéstate, acuéstate. Es la regla. ¡Fuera, fuera! ¡Killers, killers! Estoy. Sigan el camino al río. Ahí hay una explanada del lado izquierdo, güey. Ahí estamos ya, güey. Estamos aquí arribita del cerro. ¡Ah! ¡Me dio, güey! ¡Me dio en el pie! ¡Arriba, el médico, güey! ¡Médico, vaya! ¡Por allá, adelante! ¡Por allá, adelante! ¡No, no! ¡Por el otro lado! Ocupo médico explanada del lado izquierdo. ¡Acá arriba! ¡Vaya, por donde te dice! ¿Cuándo? ¿Estás en el médico, va? No, cuando estás muerto también tienes que quedar cinco minutos, güey. Es la regla. No se muevan si los matan, ¿eh? No me dieron. Está bien. No, nomás por si los matan no se tienen que mover. Cinco minutos. Ahora sí ya. ¡Muerto! Vale, vale, carnal. Quédate unos dos minutos más y ya sales. Simón. Oye, estaban aquí en corto, güey. ¡Cállate, no está ahí de la cita, cabrón! Y es que se vinieron. ¡Gírate, gírate, gírate, gírate! ¡Cimpio! Ahí traigo una ojita en la bota ya. Ahí es donde mirieron. Listo. ¡Vámonos! ¡Chica, las pitas! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Vámonos! Me siento el pinche médico del color. ¡Vaya, qué onda! ¡Cabizón! Ahí están, güey. Ya en medio, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí estoy, güey, arriba de ti. No avancen por en medio. ¡Ábranse a la izquierda! Sí. Están en el río. Pegados a la orilla del río, güey. Del lado derecho. Sí. Ahí tienes moviendo por la izquierda. Aunque estoy de bajada. Sí, güey. Inclusive, ¿sabes qué? Hay que ver si podemos tomar ahí arriba, güey. Porque ahí está. Ahí tiene buen claro para poder dispararles. Es una camota, güey. No, se resbala bien, güey. ¿Se hace así? Sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. No te vienes mucho de los árboles, güey. Ahorita se movió uno. Se acarre. ¿Estos siguen arriba? Sí, güey. Estamos avanzando cada vez más por el lado izquierdo, por arriba. Hay tres rampantiradores allá arriba, güey. Que tenemos tres snipers por acá. Van a estar allá arriba, en la explanada. Todos los de aquí son de nosotros, güey. Los de aquí abajo. Es que vamos a tener que seguir bajando aquí poquito y seguir subiendo por la orillita, güey. Y nos vamos a topar más allá. Aguas, aguas. Las piedras están sueltas también. Atrás de ese árbol que tenemos aquí luego luego, al fondo, allá atrás abajo, güey. Cruzando el río. Vamos para abajo. Aquí no hay acción. Juego, juego. Venga, señores. Juego. Vamos, vamos. Vayan por ahí. Extréganla. Killers, muévanse a las casas, güey. Ahorita les decimos a qué casa vamos a mover la bomba. Todos en centro. Vamos. Vamos. Hey. Con cuidado. No te sigan los que ya delante. Estén y todos por ahí, güey. Ok. ¿Aca arriba de nosotros o son contra? Killers, ¿dónde están, güey? Ahorita aquí en contra. ¿Tenemos gente por arriba? Gabo, ¿me escuchas? Don Chuy Arriba al lado derecho, cubierto Ah, aquí tienen arriba de nosotros, hay gente de nosotros ¿Hasta arriba o por aquí? Arriba ya hay monos de nosotros ¿Ahí arriba? Sí, me acaban confirmado Está Don Chuy y su pandilla Los que están arriba del lado derecho, más o menos aquí al tour están Para saber si están a la altura de la casa o dónde, más o menos Unos 30 metros después de la primera construcción de la parte de abajo ¿Es de nosotros? No lo veo, ¿dónde? Está aquí delanito, aquí delanito ¿Va a ser Don Chuy, güey? ¿Por aquí andaba? ¿Es Don Chuy? ¿Don Chuy? Ah, ahí Sí Aquí hay monos de nosotros Adelante KGBs, adelante de ustedes Va bajando el cerrito Ahí tenemos monos de nosotros también Los van a topar, tengan cuidado Las detonaciones son de ellos Ellos están disparando a los enemigos ¿Qué es? ¡Qué monos! Vamos a ir para arriba, güey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto! 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 ¡Ya los maté! ¡Estaban heridos! ¡Estaban heridos! ¡Ya van muertos! ¡Ahí están! ¡Es uno nada más! ¡Uno y allá! ¡Allá! ¡A mis once! ¡Hit! ¡Hit! ¡Ya te pegué! ¡Ya te pegué! ¡Ya te pegué! ¡Cabrón! ¡Ya te pegué! ¡Ya te pegué! ¡Chécate! ¡Chécamelo, ref! ¡Chécamelo! ¡Chécamelo! ¡Ya no le tiren a él que está acostado, güey! ¡Él ya está muerto! ¡Es que ellos no sabían! ¡Discúlpalo! ¡Es que ellos no sabían! ¡Discúlpalo! ¡Ellos van entrando! ¡No sabían! ¡No te han visto, güey! ¡No le peguen a él que está acostado, güey! ¡Ya está muerto! ¡Cubranme! ¡Me voy a recargar! ¡Todavía tenemos aquí! ¡Mira! ¡Enfrente de ustedes, güey! ¡Puro enfrente! ¡Están acostados en el piso! ¡Fuera! 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 ¡Nos vemos, güey! ¡23 segundos, güey! ¡Aquí! ¡Porque... ¡Me lo dejamos de patrón! ¡Este es el tiempo de fuego, güey! ¡Te pegué, te pegué! ¡Te pegué! ¡Te pegué! chica me atrego? me comento que esta en el casco, pero no, no me atrego no, no me atrego si, no mas quedo yo, pero tumbenme cabrones, a ver si pueden ayuda eh, allí me quieren atacar, ya lo estoy yendo ya, ya, ahora si ya, ahora si ya, ya fue kit, ya fue kit aquí fue wey, lo senti, me relleno si wey, deja agarro, trago aquí todos mis triquetes abajo, mira wey deja los guardo, eh, nomas deja que me los guardo y ya esta muerto, esta muerto, esta cargando sus cosas estoy cargando mis cosas para su... el suelo, el suelo, no puedes caminar no puedes caminar eh, eso es trampa compa vas arriba wey hey, donde estabas, regresate hey, que anda nido no seas tramposo wey se fue, que descarado, como esta aqui el ref wey que descarado, corrio como loco yo también sabe, pues lo sacaste wey puta madre, es que según yo lo vi volteando hacia acá wey, no me dejaron ver las ramas ya, estábamos bien parados ahí wey y hasta cuando te oí que dijiste, Peter, Peter, hi, eran estos wey perdona, amigo, ahora si me dolió sacarte poncho, poncho, killer markers, como van, como van, por el lado derecho ¿donde estan? de este lado de arriba wey de este lado de arriba wey hasta la ultima albanita están cubriendo por arriba wey ok van por aquel lado wey ¿quiteado? de este lado hasta el segundo cerrito del de atrás por ahí vienen wey arriba le esta peorreando pero hay trucha aquí en este que nos van a salir a tirar ahí hay un tamaño wey ¿ya lo viste? si, están levantados saca los tanques y llématelos wey nos da igual a 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 agua, agua, te tiraron una pierce avance, avance avance viejo aquí en frente a mi wey a mis doce hay uno como a cuarenta metros wey pero esta tirando firs wey ¿tu traes no? a estos metros esta aquí en cortito mas vienen atrás de la loma no? si pero estan allá arriba si pero salio uno en la loma del medio wey chequen tiempo chequen tiempo son tres minutos lo que le queda a la bomba wey un minuto, cinco minutos, cinco minutos perfecto perfecto y 4 1 god tags 1 juegos j ¡Juego! ¡Juego! ¡Ceste en fuego! ¡Ceste en fuego! ¡Juego! El cansancio del campo ¿Tu le olvidas? ¿Tu empañas? Sí, sí, sí ¡Caroni! ¡Caroni! No... Es malo ¡Juego! ¡Bien, bien! ¡Vamos a ver relaciones! ¡Bien! Gracias.